El miedo es una emoción que las personas sentimos, queramos o no. Es un mecanismo de alarma. Nos previene de algo malo. El miedo a las alturas te aleja del precipicio. El miedo a las arañas o insectos te aleja de las picaduras. El miedo a morir hace que no te saltes un semáforo o un stop. El miedo a llamar a un cliente y que te diga que no es natural. Como bien dice mi mujer, a nadie le gusta que le den calabazas. Pero si tienes más miedo a no pagar la luz, a que tu hija no coma esta semana, a que te corten el teléfono, y no tienes nada porque lo has perdido todo, porque estás arruinado y estás emocionalmente mal, el llamar a un propietario y decirle, mira, tengo clientes potenciales que puedo conseguir vender tu casa. Normalmente cobro el 6%, pero quiero vender rápido tu casa y venderla bien. Por lo tanto, yo solo cobraría, si vendo, y cobraría el 3%. De lo largo de tu casa son 100.000 euros, 3.000, son 200.000, 6.000, en lugar de 12.000. ¿De acuerdo? De ahí pagaré impuestos, de ahí pagaré todos los gastos que tengo y me quedaré en margen. Pero el miedo es no tener compradores. El miedo es no tener oficina. El miedo es no tener experiencia. Si quieres vender pisos, yo te invito a formar parte de la asociación inmobiliaria. ¿Vale? Pide presupuesto. Y yo te ayudaré a tener compradores. Te daré compradores en tu zona. Te haré las primeras llamadas para captar propietarios para que tú puedas tener pisos en tu zona. Y te enseñaré a hacer las visitas para que tú puedas vender los pisos y puedas cerrar tratos. Entonces, ya se encarga mi empresa de hacer la factura, de hacer los documentos. Lo importante es que tú y yo hagamos un buen trato para ayudar al cliente. Llamar por teléfono. Yo te daré a quién llamar. No tendrás que buscar propietarios que venden pisos, no. Te daré tanto teléfonos de propietarios a los que llamas para decirles que tienes compradores, como compradores para que sea verdad que los tienes. Te lo doy todo en la mano para que tengas la oportunidad que estás buscando. Conseguir dinero ya. Porque lo mereces. Porque mereces el darte una segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad. Porque no se ha acabado tu vida, porque tengas 50 años. Puede volver a empezar. Porque si tienes 20 años y no tienes más que tus estudios, si no tienes dinero, y tus padres tampoco, te puede ayudar a tener una carrera. Si eres un ama de casa, puedo ayudarte a que tengas ingresos y que puedas seguir atendiendo tu familia. Si ya tienes un trabajo, puedes seguir trabajando en tu trabajo y tener un ingreso complementario, que incluso al final superará lo que ganas. Pero no te sueltes de una rama, no te sueltes de una rama sin haberte cogido fuerte a la otra. Confía en mí cuando hablemos y obtengas resultados. Yo no te daré un pescado solamente para que cene esta noche. No te daré solo pisos para que puedas venderlos y compradores. Te enseñaré cómo encontrar propietarios también en tu zona que venden y cómo encontrar compradores. Te enseñaré a pescar, te enseñaré a cocinar, ya que no tengas que romper muchos huevos para hacer una tortilla. Por eso no utilizo un micro. A ver, podría hacerlo. Podría hacerlo, si me lo pregunta. Claro que podría. Podría utilizar una cámara que vale un montón de dinero y un micro que vale un montón de dinero. Y utilizar un croma. Pero es que no quiero que tú compres un gurú. Ni un curso. Ni una formación. Ni que me compres a mí, ni mi tiempo, ni mi sabiduría. Quiero que te compres una segunda oportunidad. Quiero que te compres el perdonarte a ti mismo o a ti misma por no haber hecho lo que tenías que haber hecho. Que es caminar hacia adelante. Porque si estás hundido, lo único que te queda es probar. Dame la oportunidad y prueba. Y comprueba que funcionamos juntos. Y después ya, si quieres, haz tus vídeos con un croma, con una palmera, con un Ferrari y vende el curso de lo que yo te enseñe. Y gana dinero, si quieres, vendiendo cursos o trabajando en la inmobiliaria. Pero gana dinero esta semana. Asociacióninmobilera.com Porque alguien tenía que inventarla.